Yo les agradezco bastante a ustedes que se preocupen por la comunidad. El centro de Santiago se ha convertido en un verdadero monstruo de la construcción. Casi en todas las esquinas de los grandes centros urbanos, encontramos gigantes edificios de al menos 30 pisos. Estos se van acumulando, ocupando cada espacio vacío que queda en la ciudad, y pareciera que nadie los detendrá. Mañaneros fue a conocer el testimonio de algunos vecinos que conviven con esta realidad, quienes son víctimas a diario de contaminación acústica, con la sumisión de vivir de ahora en más bajo la sombra, y sufrir incluso de la caída de piedras y escombros en sus casas. ¿Qué le parece estar acá situado, frente a un edificio tremendo, como el que se está construyendo, en el cual usted tiene que sufrir a diario, las consecuencias, los efectos de esta construcción? Bueno, usted como usted dice, me da más sombra, pero como le digo, yo tengo el problema con la construcción, todos los días tiene tierra y agua. Verdaderos titanes que le han impedido tener luz, no sabe diferenciar entre la noche y el día, ¿le ha pasado eso? Sí, por supuesto. Se cubre todo lo que es el medio ambiente, cambia la temperatura, se mantiene acá, estas son casas de adobe, y la única que queda, el ruido todos los días. Cambia la calidad de vida, ¿cierto? Sí. Ellos no se preocupan, no tuvieron ninguna precaución de nada, ningún cuidado por los vecinos que están al lado. Y a uno se ha ido a quejar, pero igualito a ellos, lo que les importa como a todos sus constructores avanzar nada más. La señora Mari Loli en particular sufre como nadie esta situación. Su casa está ubicada en la intersección de San Isidro con 10 de julio, en la comuna de Santiago, y su familia tiene que tolerar a diario la caída de desechos, piedras y grandes escombros provenientes de la gran construcción que tienen enfrente. Desde que empezó la construcción, desde ahí empezaron todos nuestros problemas. Pero uno va a reclamar, incluso le he reclamado al corredor yo, me dijo, señor, le estoy viendo por la municipalidad, pero tampoco. ¿Usted vive con sus nietos? ¿Cuántas personas viven en su casa? Vivo con dos niños, que son mis nietos, uno de dos años y medio, y el otro niño de nueve años. Pero no sé hasta cuándo durará esto, la verdad... Bueno, señora Mari, la más que el techo ya lo tienen casi destrozado. No, yo me imagino, no quiero ni subir arriba, porque como usted ve, estoy enferma, pero esto debe estar lleno de piedras. ¿La mala contaminación acústica acá, los ruidos? Exacto, esto es de todos los días. Como si fuera poco, fuimos testigos presenciales de lo que nos relataba, la caída de objetos a la casa. Miren. Esas son las piedras que caen de arriba, con toda la fuerza que vienen, rebotan por todos lados. Tengo utilizados acá, tengo utilizados los vidrios de aquí de la ventana, de la cocina, la tapa y la lavadora que dio el caballero, que me rompieron con las piedras. ¿Todo esto es consecuencia de las piedras, los escombros, pedazos de cemento? Mire, tengo desde el microondas, todo. Todo esto se chorrió el día de la lluvia. Esto ahí era así una laguna, era esto. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo así? ¿Desde que empezaron? Sí, no, se cae. Tremendos escombros, pedazos gigantes de cemento, de piedras que caen. Yo gritándolos de acá, pero que paren, porque ellos me dijeron, señora Mamabel, vamos a poner una malla que no venga la piedra. No. ¿Qué es si usted tiene nietos acá, niñitos chiquititos? Ahí está la niñita de dos años y medio, que no puedo dejarla salir acá, porque me da miedo que... ¿Se puede salir a este patio, que es el único que tiene? No, se puede salir a este patio los niños cuando empiezan ellos. Ahora, ¿cuánto tiempo les queda por terminar? No tengo idea. Harto, yo creo. Esto, como usted ve, también es como lluvia, así como granizo cae esto, con fuerza. Usted ha escuchado un poco... Claro. ...un poco de lo que se vive día a día. Hasta nosotros en el lugar nos sentimos inseguros. Imagínese usted la señora Mariloli, que tiene que soportar a diario estos riesgos junto a hijos y nietos que viven en la casa. Don José, vecino de esa misma cuadra, nos contó más detalles. Lo que usted tiene que sufrir a diario acá por la construcción inmensa que se ha puesto acá en su entorno. Usted vive al lado de la señora Mariloli, ¿no? Sí, exactamente, vivo al costado de la señora Mariloli, sí. Construyen, despedazan por doquier, sin ningún tipo de cuidado. Exactamente, sin tener en cuenta a las personas que vivían a los costados. Menos mal que está cubierto, que si no, imagínese, caería todo en los niños que están ahí. A ver, estas son las piedras que caen. Las piedras que caen. Caen todos los días. Hasta las 8 de la tarde, me contaron. Claro, así es. Hasta las 8 de la tarde. ¿Y los fines de semana también? Los sábados, los días sábados. ¿No tuvieron ningún cuidado, ninguna precaución de poner algo, quizás, sabiendo que habían vecinos al lado? No, ninguna precaución. Obviamente que si estuviéramos en las condas, eso, al tiro lo paran, a la hora. ¿Cambiaría, no? Cambiaría. Es que estamos en Santiago Centro. Muchas de estas pequeñas casas se resisten al cambio. Muchas veces le han ofrecido salir de ahí y ceder sus terrenos para futuras construcciones. Pero ellos prefieren mantenerse en el lugar, dentro de estos barrios que han marcado su vida. Así es el caso de Don Leonardo, que vive en la intersección de Santa Isabel con Calle Lira. ¿Hace cuánto que usted vive acá y que tiene este negocio? Yo vivo aquí desde el año 74, imagínese. ¿74? ¿Veis? Vivo yo... Casi 40 años. Más de 40, ¿eh? ¿38 años? 38, sí. Voy a quedar con pocas... Por poco sol. ¿No se distingue si es verano, primavera, acá con la sombra? Sí, claro. Así es, pero, como le digo que... No puedo quejarme, no sé nada, porque... Claro. Ya incluso han ido a quejarse a los vecinos que por la tierra tienen que estar limpiando. Inmersos en una ciudad que muchas veces privilegia a los grandes negocios por sobre el bienestar o mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Como hemos visto, estas personas deben lidiar o simplemente someterse a los cambios negativos, por cierto, que experimenta la metrópolis. Atrás quedarán aquellos tiempos memorables donde existía aquel pueblito llamado Las Condes, aquella feliz casita muy linda y chiquita, o los barrios rodeados de sauces que lloran y que lloran. Pasa el tiempo y estos son reemplazados por imponentes titanes de cemento que cada vez dejan más aislados a estos vecinos. Debe ser horrible. Porque claramente esto es el progreso, pero el progreso es autorizado por algo.